¿Qué tal, Pati? Muy buenos días, muy buenos días. Le apuntamos al pronóstico, ganó. A todos los que están conectados de las distintas plataformas de Nativa. Y sí, Pati, efectivamente, le dimos al pronóstico. Nuestra querida Milena Huarton ganó en la categoría de competencia folclórica del Festival de Viña 2023. Ella tuvo un puntaje virtual de 6.3 y, bueno, promediado ya con el del jurado, tuvo el puntaje de 6.4. Con ese, el primer puesto se llevó Milena en esta categoría, el segundo lo tuvo Chile y el tercero México. Ahí tenemos justo en imágenes a Milena Huarton con la gaviota de plata, quien pues se hizo creedora de este premio tras varios días de competencia, tres días en sí de competencia, los cuales pues determinaron que ella pueda llevarse este reconocimiento, este premio, en la competencia de folclórica. ¿Cómo viste la presentación? Me gustó bastante, bastante, creo que Milena esta vez acertó en cuanto hasta al mismo vestuario también. Polito, yo creo que ese corsé, claro, no me va a quedar, pero lo quiero igual. Tenía muy bonitos detalles, la faldita rojita con blanco, Perú, como digo, presente, más presente todavía en la Quinta Vergara. Y sí, definitivamente Milena, como dijimos también, estuvo más segura, más tranquila, más, digamos, con ella misma, ya se creía más en el escenario y realmente lo hizo pues muchísimo mejor. Además, creo que ha agarrado una onda bien de cantante de su generación, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, no sea a Tinia, Rosalía, que salen con esta como de esta chatez, este. Le ha impreso un poco esa característica de las... porque vamos que el mercado musical femenino está fuertísimo ahora, ¿no? Sí, de hecho Milena ha aprovechado y más bien ha hecho que su carrera crezca bastante a través de las redes sociales. Ella ha utilizado bastante las plataformas de TikTok, de Instagram, que son las que le han ayudado bastante a llegar, a hacer crecer más música y hacer crecer a ella también como personaje público, ¿no? Y bueno, vamos a comentar un poquito de dónde salió Milena, quién es Milena Wharton, cómo empezó ella. Ella desde los ocho años empezó a cantar en su colegio y fue ella que ganó un concurso, el cual le permitió presentarse en el Teatro Municipal en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Ella fue, bueno, poco a poco presentándose, sí, sacando sus primeros covers, a los 13 años, perdón, empezó a sacar lo que fue su primer cover y que ella empezó con esta formación musical gracias al apoyo de su familia y sobre todo el de su padre, que es su coach, su, digamos, asesor vocal. Y él, su familia y tanto su abuelita, que es a quien siempre menciona, a quien siempre ella tiene presente, son las personitas que, digamos, lo que la acompañaron y la han estado ayudando durante todo este proceso. Milena también se presentó en un programa de un canal de televisión, que fue ya donde se hizo más visible y donde llevó a su carrera. Y bueno, poco a poco ha ido creciendo y, como te decía, ha hecho bastante el empleo de las redes sociales, lo que le ha permitido hacerse más conocida, sobre todo, y ahora con esta presentación en Viña del Mar, reconocida a nivel de Latinoamérica y tal vez en el mundo. Es curioso porque además la mayoría de categorías, no siempre, pero la mayoría de personas, las últimas que recuerdo que han ganado esta categoría en Viña, han sido mujeres. Susana Ochoa, Milena, ¿cómo se llaman estas chiquitas? Damaris. Damaris, ¿no? Que creo que fue la que inauguró con fuerza este estilo, ¿no? De ir así, un poco con el tema más pop. Más pop. Popandino. Así es. Y bueno, como te digo, para ti, es ellas, a través de este concurso, de este premio, es que va a poder visibilizar muchísimo más música, ella como persona pública, como artista. Y bueno, esperemos que a Milena le vayan mucho mejor los éxitos para ella con esta premiación, que sin duda, pues, es una gran alegría para nuestro país. ¡Gracias!